Esta canción habla De un tema a lo mejor un poco trillado que es el amor Pero bueno, en realidad creo que a través del tiempo A pesar de nuestros oficios, de nuestras buenas intenciones De nuestro conocimiento de causa De nuestros esfuerzos Pues a veces muy poco de amor Nadie supo nunca estar conmigo ¿Cómo imaginar que en la mañana Fuera solo en sol y sin amigo Con del azul cantando en la ventana? Loca se bebió todo el veneno Que robó espacio por mi espina Ella despertó después del sueño Para abrazarse a mí Y a mi costilla Sábesse de amor Sábesse de amor Sábesse de amor Tampoco Solo tu dolor Solo tu dolor y tu hombro Sábesse de amor Sábesse de amor Tampoco Solo tu dolor y tu hombro Nunca pudo el mar tocar la luna Porque se pensó Porque se pensó Que era imposible Pero amar y tu hombro Sábesse de amor Sábesse de amor Sábesse de amor Sábesse de amor Tampoco Solo tu dolor Solo tu dolor Y tu hombro Sábesse de amor Sábesse de amor Tampoco Solo tu dolor Y tu hombro Cuando atravesando La verdad Un viejo cantor Tocó su estrella Sábesse de amor Sábesse de amor Sábesse de amor Sábesse de amor Tampoco Solo tu dolor Solo tu dolor Y tu hombro Sábesse de amor Sábesse de amor Tampoco Solo tu dolor Y tu hombro ¡Gracias!